Hoy, en la pista central de Oh My Lol, Antonio Castelo domina el mundo Al menos eso se cree Con Antonio Castelo Hola amigos, Antonio Castelo domina el mundo Ya sabéis que este año vamos a por los ondas Vamos a por los ondas y si no ganamos al menos iremos a la fiesta Pero nos estamos presentando a todas las categorías, a cada una de ellas Hay una categoría obvia que es el mejor programa musical Así que vamos a hacer un programa musical Y bueno, quería abrir, como tenemos una entrevista muy especial hoy que hemos grabado en vídeo Tenemos aquí a César Hola, buenos días César, ¿tú qué cargo tienes en este programa? Pues yo soy el becario del técnico de sonido Hay becarios hasta en la cadena SER Sí, por cierto Y tú has metido en un tema más espinoso de lo que pensabas, César, qué curioso César, tú eres violinista, por eso te tengo aquí en la introducción Sí, tengo la carrera de violín, sí Muy bien, y has acabado aquí de técnico, de becario de técnico que ni siquiera eres eso Ni siquiera Porque tú llevas haciendo este show conmigo cuatro años Y sí, estamos ahora aquí empezando a cobrar Pero antes... Sí, antes se os tenía ahí a látigo A látigo y Red Bull Pero nos gustaba, por el amor a la música Muy bien, por amor a la música O sea, lo primero que quería un testimonio musical de amor puro a la música O sea, si alguien con un poco de corazón está mirando en los ondas nuestra candidatura O sea, se tiene que hacer un puño Se tiene que sentir identificado con nosotros Totalmente César, hoy el sumario, ¿sabes quién lo va a leer? Pues el ilustrísimo, ilustrísimo don Álvaro Valverde Grimaldi El batería de nuestra banda, de la Lloria Bruce Band Así que, venga, le voy a dejar a ellos ¡Ey, ey, 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 ey! Hoy en Antonio Castelo domina el mundo La banda de rap del momento ¡Purgan! Tú y yo lo sabíamos Nos visita el cómico racionalista Manuel Burque Estamos happy, happy Porque también viene la cómica Pilar de Francisco Y la canción que va a ser 3, 2, 1 De Álvaro Carmona Todo esto a ritmo de la boy band Más trending topic La Loyola Blues Band Y el fenómeno fan El ídolo con el que te forras tus carpetas El protagonista de esas fantasías De las que no hablas con papá y mamá ¡Antonio Castelo! Un aplauso fuerte para la Loyola Blues Band Muchas gracias Gracias a todos en este programa especial Antonio Castelo domina el mundo musical Para entrar en la categoría musical de Los Ondas Así somos Así estamos del locos Nunca os lo había dicho chicos Y nunca La verdad es que me han dejado Trabajar aquí en la SER desde el principio Pero nunca habéis pensado Que tengo un look un poco mendigo Como para trabajar en la SER Esto es una anécdota real que siempre cuento Y es verdad que no hace mucho Por gran vía Iba andando Y crucé miradas con un mendigo Y me miró Y me levantó el dedo en plan de De puta madre Estamos ahí Y poco a poco lo vamos a dominar todo Los mendigos Que si un mendigo te aprueba Es como joder ¿Cómo de mendigo hay que ser para que un mendigo te dé su sello mendigo? En plan de Que soy muy mendigo De hecho me da mucha rabia cuando Viene alguien a pedir dinero y tal Yo me sodializo con los mendigos Porque viene alguien a pedirte dinero Y vas a un grupo de gente Y siempre es como Ay no le deis dinero Se lo va a gastar en alcohol y en drogas Es como ¿En qué te crees que me lo iba a gastar yo? Hoy estamos hablando de canciones Y quería pensar en como la primera persona Que me influyó con una canción La primera canción que me flipó Y para mí mi artista favorito Desde el principio Desde que tuve uso de razón Era mi catequista El que tocaba la guitarra Ese es el mejor artista que ha habido nunca O sea nadie puede igualar a ese tío ¿Conocéis sus hits? Todos conocemos O sea todo el mundo en España Conoce los hits de catequismo Era de Santo, santo, santo Ponme revercoque por favor ¿Se puede? Es que esto va a quedar mucho más eclesiástico Hola Hola Soy Hola soy Dios Santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Llenos están De tu amor Eso es Ese público cristiano Me ha sorprendido Que alguno de vosotros Se supiese esta canción Vale Muy bien Vale pues Tú luego tú vas escuchando más música Aparte de iglesia Y bueno pues te voy a escuchar los Beatles Un tema que tenían de When I was younger than today Y dices Gracias por la revés Y dices Estos Estos cabrones Estos cabrones Se están forrando A costa de mi catequista Están copiando Todos los temazos Uff El mundo entero Se ha forrado A costa de nuestros catequistas O sea con la vida mítica En el mar he oído hoy Señor Tu voz que me llamó Bueno pues van luego Simon y Garfunke los cabrones ¿Eh? Y venga The sound of silence Que ladrones Bueno chicos Solo hay una canción Que nunca nadie Que yo la propongo ya Para catequismo Y para misa Porque lo petaría Como que la tienes preparada Es la canción que creo Que reventaría O sea haría que las iglesias Se llenasen Cristo Cristo Todos Cristo A ver mira Cristo Fui al templo de Cristo Bueno eso ya Luego ya que rellenen Como quieran ¿Vale? Yo lo dejo ahí Bueno muchas gracias chicos Aquí comienza Antonio Castelo Domina el mundo Como siempre Lo hacemos Hoy no iba a ser menos Saludo a Álvaro Álvaro has tocado Ya has leído el sumario A la vez Sí A lo El baterista De The Band Sí Y cobrando como uno Uff siempre ahí Siempre donde duele Bueno Álvaro Sabes quien tengo De primer invitado Hombre Tengo un grupazo Purgan ¿Los conoces? Son Purgan Y La mafia del amor Son los dos Me encantan Me encantan ¿En serio? Es que lo tengo puesto Todo el día El otro día me lo pusieron Fui a una comunión Y tenían puesto La de Tu casa en la playa A todo trapo Y se la sabía todo el mundo ¿Cuál? Ellos han sacado un single Con Sony Records Sí Es la de Tu casa en la playa Tu casa en la playa Tu casa en la playa No dice Tu casa en la playa ¿Tu casa en la playa? ¿Sabes qué grupo es? Purgan Que han salido del barrio Sí Que utilizan ahí Como el autotión Que han salido de Barcelona Que se dice Que son auténticos raperos Porque de alguna manera Son gangsters de verdad Bueno Sin de alguna manera Sí Por eso Y el single Que han sacado con Sony Records Que ha llamado mucho la atención Pues en una mayor y tal No dice Tu casa en la playa Dice Son de Barcelona Y Sid Yes Está al lado Y es la casa ahí En la playa Coque Tienes el sampler Este del single A ver No dice Tu casa en la playa Dice esto Dice Tu casa en la playa Dice Tu casa en la playa Álvaro Córtalo Quítalo Quítalo Que esto en la ser No lo podemos poner Álvaro No dice Tu casa en la playa Sí, ¿no? Sí No, no Yo tampoco estaba en una comunión Estaba en un after ahí en Gran Vía Vale, un aplauso para Álvaro Gracias A toda la loyera Blues Band Bueno, pues yo creo que este programa es de música Yo os lo he dicho Vamos a entrevistar a Purgan Y como son un grupo de auténticos raperos Están petando con Purgan y con su otro grupo La Mafia del Amor El grupo de reggaetón que tienen Ahora os lo enteraréis bien Que ponen canciones en hombres, mujeres y viceversa de ellos El otro día vi la disco Resplandece La habéis bailado todo el verano y es de ellos también Vamos a poner, a ver, si no sabéis quiénes son, son estos Mucha clase en el quiero Puedes verlo Somos gitano y nos juntamos con modelos Créelo Tengo tus jebas en celo Y aunque hablen mal de mí Yo las quiero Tus ojos no sirven de nada Si tu cerebro es ciego Los pobres nacen con nada Bien, esto es Purgan Estas son sus temáticas Y decidí tomar un té con ellos en el Hotel Palace de Madrid Esto es Antonio Castelo Domina el Mundo Y estamos con Purgan ¿Qué tal chicos? Steve Hey Dani Hey Aquí estamos Buenas Cuidado Hoy he quedado con vosotros literalmente Para tomar un té en el Palace Muy rico, muy rico ¿Lo conocíais? Hombre, de oída nada más La película de Batman sale Sale en Batman Les he traído a lo mejor que hay Y, pero no me había dado cuenta que estamos enfrente del Congreso de los Diputados Ay, que hijos de puto Eso que les folle Eso que les folle Vale, que os he traído como a... Ya sabéis, estáis en el puto meollo En el meollo del asunto Esto es el meollo, ¿vale? Donde menos nos quieren No, no, no No, no, no Ahora, de hecho vosotros aspiráis a alojaros aquí en el final de todas vuestras giras Una de estas y me alojo aquí una semana Porque hoy de momento es paripé No, no lo podemos ni permitir, ¿eh? Bueno, vosotros el purgampero Lo estáis petando Y vais hacia Rich Gang Ojalá Vale, vamos a entrar Vamos a tomar algo, ¿eh? Sentiros libres de ir comentando la jugada Gracias A ver si es verdad Esto es la puerta ¿Cuántas estrellas tienes? ¿Cuántas estrellas? Pero eso la han pintado una, yo creo ¿Esto? No, esto son cinco buenas, ¿eh? Estos materiales, ¿qué os parecen? Por ejemplo, el suelo en mármol, mármol No sé, yo he blanqueamiento de ano, ¿no? Así se te queda el culo en Colombia cuando te lo blanquea Tío, os he visto que habéis recaudado 7.000 euros para el próximo videoclip, ¿puede ser? Sí Bueno, para el próximo videoclip nos hemos recaudado 7.000 euros Lo que no valdría es hacerlo con el iPhone 6 Hombre, ¿quién dice que no? Eso nos decían a nosotros y mira dónde estamos Ojo, ojo Caleb, ¿esta alfombra qué? De la alpujarra, de donde yo vengo, de Granada Ojo a esta alfombra, compruébala, ¿eh? Eso es la calidad, hermano, mira como alfomblado de oro A mí es que el dorado me encanta A ti todo lo que sea oro te pierde, ¿no? Todo lo que sea oro me encanta ¿Esto es bueno? ¿Eh? Todo es bueno ¿Todo es bueno? Lo puedes morder si quieres Es que no estoy... No controlo el tema oro Tampoco sabría... Yo sí, yo lo controlo de lejos De lejos veo algo que... Bueno, tío, encima tenemos el sitio de honor Que es esta mesa, ¿vale? Bueno, chicos, vuestro single con Sony además, ¿no? Tu coño es mi droga Tu coño es mi droga, tengo viking soda Inspirado en... En una historia de amor En una historia de amor y drogadicción Así lo que vive día a día el Daniel Daniel, ¿está inspirado en ti el tema? El tema está inspirado en todos Aquí estamos todos enganchados Bueno, pero... A ese tema estamos todos enganchados Somos todos muy viciosos Batman necesita... Es tan grande como sea su villano Claro Necesitáis un supervillano Claro, claro ¿Es vuestro Esperanza Aguirre? Bueno... Más que villano... No sé, es como la... Vuestra inspiración Es como lo es nuestro Para Super Heroes O lo contrario, sí Como es la Nemesis, ¿no? Es nuestra Nemesis Nuestra Nemesis Sí, es nuestra Nemesis La vez que le pregunté a ella Y me dijo que le gustaba mucho vuestro single Ya, me lo imagino Y se lo compró Me lo imagino Y probablemente esté usando el tanga Ya, seguro Hoy mismo Hoy mismo huele a EP Vamos, todos lo sabemos Se está dando la fuga con nuestro tanga Así, apretando el stick ¿Cómo es lo del tanga? O sea, ¿qué es lo que me enseñaron? Compras el... El paquete Vuestro, ¿no? Con el single Sí No, pero el tanga Te lo pone Empieza a sonar el tema Dentro viene un tanga Con un QR, ¿no? Sí, sí Y ahí Lo haces una fotico Y pin Ya tienes el tema en el móvil Lleva clave también Me lleva dos, sí I love pussy Y tu coño es mi droga Espera, espera, espera I love pussy Y tu coño es mi droga Porque en un tanga caben dos temas Claro Sí Lo haces el bujero de alante y el bujero de alante Y si fuese en Bragas El LP Pues sí Pues sí Pues sí No play Chicos, que estábamos hablando Dani, tú El otro día vi un videoclip tuyo De hace cuánto tiempo Es que hace mucho que hacéis rap, ¿no? Y hacéis música Yo desde que he tenido oportunidad En verdad he hecho música Y la he subido a las redes y todo Desde que he tenido oportunidad No sé decirte 12, 13 años Está muy de moda Ser muy macarra, ¿no? O el barrio En plan, el barrio lo más barrio Si tú haces reggaetón o rap happy Está bien Pero si haces trap El trap es un trapicheo continuo El trap no es de rap Es de trapicheo, ¿no? Es una trampa Es trapicheo Es la calle cosa madre ¿Cómo compagináis el barrio Con hacer música? Es decir Pues claro Cuanto más tienes curro de música Menos puedes trapichear Hombre La música la hacemos en el barrio Tenemos El estudio lo tenemos Al lado de la plaza Donde paramos Vamos, el estudio El estudio es un punto El estudio ¿Pero tenéis un estudio? Cada vez menos Un sitio Vamos pidiendo la tarea Mira, esto va así Va como Todas las cosas que van para arriba Tienes un poco de organización Nosotros ahora estamos entrando En el mundo este En este sistema Empezando a hacer empresa Arrullo empresa Así Pues le vamos pidiendo Las tareas de la calle A los niños más chicos ¿Sabes lo que te digo? Eso va así Eso hay que organizar A los becarios del crimen Claro, claro Eso va así El dinero ese no lo vamos a perder El dinero ese es para nosotros también Que para eso no lo hemos currado Pero Ahí está Ahora no vas a estar tú Llevando paquetes Y sale en la tele ¿Sabes? Claro Yo el otro día dije Oye, voy a entrevistar a Purgan Porque molan un montón Tal y alguien me dijo Son muy organizados Claro Organización criminal No creáis Son super Son la mafia del entertainment Claro Parece que no Además es bueno Que actuemos así Como tú al sistema Nosotros le copiamos las tácticas Al sistema A Esperanza de Irre puro Claro A los políticos Nosotros le copiamos las tácticas Pues para comernos A todos los demás ¿Qué te parece más difícil? Como destacar en la música en España O haberte abierto un hueco en el barrio Y destacar entre toda la gente En el barrio es mucho más difícil En el barrio ya no abrimos hueco Claro En el barrio ya no abrimos hueco En el barrio antes de cantar música Todos sabían quién éramos Claro ¿Y dónde es más difícil? ¿En el barrio? ¿En serio? En el barrio es mucho más difícil ¿No hay mucha más competencia? No, aquí hay más falsedad Hay más chupapollas Pero los cata rápido Los ves y dices En el barrio la competencia Ya dices no La competencia son puñalones Esa es la única competencia Una mano abierta Es distinto ¿Cuál ha sido vuestra actuación? Porque todos los artistas dicen Como en plan Bruce Springsteen sacó El discazo pone Y ese momento Un día me desperté y dije Hostia, ya soy Bruce Springsteen ¿Cuál ha sido vuestro momento De decir el conciertazo Brutal La merced pa' todo La merced fue lo que nos dijo Venga, ya vamos pa' muerte Fue el sacrificio Fue el sacrificio ¿Las fiestas de la merced? Sí, ahí nos dimos cuenta De que teníamos potencial ¿Visteis un concierto Para mucha gente? Sí, había un montón de gente No hubo un solo Habernos a nosotros Porque era la fiesta de la merced Pero vamos Que se quedaron ahí Una cantidad de gente Que yo no podía asimilar ¿Qué sería como Los raperos hacen siempre Como una locura de rapero ¿Cuál sería la vuestra? En plan de Dentro de un año Si todo va genial Me compro un coche de oro O no sé Nosotros estamos haciendo Continuamente estamos haciendo locuras Nosotros que no damos Colas por tu in vitro Amigas mías de 45 años Que me decían Me han llegado ofertas Me han llegado ofertas Pero me ofrecían menos dinero Y no querían in vitro Querían Querían in vitro ¿Te han hecho ofertas? Sí, de verdad De verdad que sí Vamos a contarlo Porque tú hacías un crowdfunding ¿10.000 euros era? Sí, 10.000 euros Por mi semilla Por mi Me han llegado ofertas Menos dinero Y rollo Una cena Más bonito Más bonito Pero claro Es que no hay tiempo Tampoco tenemos Trabajo mucho Que no por falta de ganas Hay que calmarte Déjame caer bien Lo mismo Lo mismo gratis Gracias Como a lo mejor Purgán es un poco fuerte Para los no iniciados en el rap Vamos a hacer un pequeño paréntesis Para que os adentréis En materia de la mano De la cómica Que es mi favorita Pilar de Francisco Hola Hola Pilar Mi rollito Por fin se hace un programa Sobre mi rollito De la calle De barrio Uf, te iba a decir Lo mismo que el estribillo De Purgán Sagi Vale Pilar, la calle Por fin El trapicheo El tramboliqueo El ping-pán El ping-pín El ping-pín El Drones Todo el tema Drones Todo lo malo Vale Nos va a enseñar A rapear Sí, quería compartir mis conocimientos Y enseñar a la gente A que pueda también Ser como Purgán Ellos lo están petando Y amigos oyentes Vosotros también podéis Además voy a dar un atajo Y es hacerlo Sin antecedentes policiales Sí, porque Purgán Te lanzo una En el último concierto Que hicieron en Madrid Hubo una reyerta en la puerta Y ellos fueron los causantes Mis monólogos también Acaban Sí, acaban Bueno, así que he buscado Los grandes maestros Que son los youtubers Ellos hacen tutoriales ¿No? De cómo rapear Son gente chunga Horas y horas en casa Tal Gente chunga Y ellos nos van a enseñar Qué elementos necesitas ¿No? El primero Que tú también lo Supongo que Una pistola Una base Una base Una base Una base Va a poner la pistola O lo que sea Bueno, una base ¿No? Pues necesitas mucho dinero Poco Hacer tal Os lo pongo Música Hola, soy Javier Y como vi que En el anterior vídeo Había muchas visitas Pues he decidido Subir otro Y voy a Bien jugado En este videotutorial Os voy a enseñar A hacer Dos efectos Van a ser Hacer el bombo A la vez que haces ¿Cómo? Bueno Es complicado ¿Por la boca? Claro Es como No hace falta A ver Soy beatboxer No lo quería decir Pero bueno Ya queda claro Perfectamente Y luego La segunda enseñanza Que ha dado Javier 5675 ¿Eso es su nombre En Youtube? Sí Es el número De la seguridad social ¿No? Porque eso no es Número de seguridad social Por si tiene un problema O algo Sí, sí Su madre Su madre la ha dicho Ponle en el canal Por si necesita ayuda La gente se va Sí, por si hay suscriptores O alguien te da de alta Un par de días Por el morro Un empresario Y escucha a tu público Si ves que hay muchas visitas A tope Publica otro Luego Segundo Punto dos Cuidar el mensaje Es imprescindible Que lo que vayas a decir Este Tenía sus elementos De rapeo Escuchar Hola gente ¿Cómo les va? ¿Cómo crear una letra de rap? Yo la voy a aplicar En simples pasos Bueno Es muy importante Que tu letra Cuenten con las cosas Catastróficas Que te pasaron Cuando eras chico Que tu vieja Los abandonó Y que tu vieja Se tuvo que hacer Carreos Y tus cinco hermanos Y es muy importante Que la letra También tenga La palabra Barrio Repetidas veces Bueno Esto es un genio Este pavo Es argentino Matías Matías Se llama Matías Uf Que genio Y lo dice en serio Que tenga la palabra Barrio Claro Es imprescindible Es una putada Si te has creado En un pueblo Como un distrito postal Tienes que fingirlo Ahí tienes que sacar El actor que llevas dentro O una pedanía No Tampoco te vale No hay rapero de pedanía Claro Es que no puedes Digo Crucé el puente Y tal Me metí en el chulo No hay Y luego también Tener una infancia Es muy mala suerte Criarte bien Que tus padres te quieran Y todo No puedes ser rapero Te cierran las puertas Claro Ataros algo que podáis Os robaron el bocadillo Contarlo Lo que vosotros Una vez os picó Un mosquito A tope Pero no puede Infancias desgraciadas Y luego Lo más importante Que eso Sé que tú Controlas mucho con ellos El swag Bueno Tener swag Hay gente que no me llama Castelo Que me llama Antonio Swag ¿Dónde está Swag? Pues estaba presentando Llámale luego Sí, llama al swag Y llego yo Pues cómo tener swag Esto es lo más difícil Dile al swag que salga del baño Ya Que tal También Como sensual Vale, primer paso Buscar camiseta de baloncesto Hay que vestirse raro A la moda Segundo paso Tener una chaqueta Como si fuese de rugby Vale, vamos a ello Pero el tercer paso son Pantalones ajustados Vamos al cuarto paso Tener unas bambas Negras O estas Que son Jagabans Como veis aquí Bien lo pone Bands of the world The world Ahí va a ser un poco Cochinillo jabalín Se le fue un poco Bands of the world Tener swag Para tener swag El chico tuvo que desordenar Toda la habitación Para demostrar Cómo tener swag Muy importante para tener swag No hacer vídeos para YouTube Claro Claro Es que va de la mano Sí Sí, pero bueno Edureno SBD Sabes lo que se hace Que es este chico Es este chico ¿Edureno? ¿Cómo? Edureno Pues Edu Y Reno No sé Sí, de hecho tú le conoces Edureno SBD Un gurú Se le puede llamar en YouTube Lo veréis en el streaming Y el nombre de un medicamento también Edureno Es que tampoco Para ganarte la vida esto Tienes que Hay que tirar de lo que puedas Y sobre todo Él tiene un secreto Tiene un último paso El punto 5 Que es imprescindible Para tener swag ¿Qué es esto? Quinto paso Que eso es inolvidable La gorra La gorra es imprescindible Para un swag La gorra O sea, la gorra O el pelo para atrás Ahora no voy peinado Porque hoy he llevado gorra Pero Pues llevar Sí Como os salga De Pi Como os salga De pi Ufa, es de los Villapurgan Y lo matan Muchas gracias Pilar de Francisco Por introducirnos en el gueto Y en el swag Y en todas esas cosas del mal Gracias Gracias de verdad Esta rafaguita de Walking on the beaches Looking at the beaches ¿Sabías que era eso, Pilar? Vale Suag Suag puro Lo de que nos presentamos a los ondas Va en serio Podéis apoyar nuestra candidatura Escribiendo al hashtag Hashtag Ondas para Castelo ya Y también va en serio Que podéis venir de público Escribiendo a AntonioCasteloDominaElMundo Arroba Cadenaser.com Y el otro día Alguien intentó venir de público Escribiéndome un privado por Twitter Buen intento No respondo a nada Que no vaya a ese email Y ese email Es muy difícil de recordar Y ese es el filtro Y ahora que Bueno Habéis recibido las enseñanzas De Pilar de Francisco Estáis preparados Para la segunda parte De esa entrevista Que he hecho con Purgan Y la mafia del amor Son el mismo grupo Son unos cracks En el Palace Atención al final Mira, aquí viene el té Que os he pedido Yo estoy un poco mal Del estómago Porque fui a México Y uff Y digo pero ¿Qué pasa? Dice Fue hace dos años O sea, llevó dos años malo Del estómago No creéis que podéis No, estamos entrenando en Marruecos Nosotros entrenamos Bocadillos de hígado Con jariza El estómago se te pone de hierro El primer día te pone malo Si superas eso Y no te duele la barriga Ya No, te matas No, tío O sea, no mueres, ¿no? No, si pasas de eso Los que no matan, morros Muchas gracias ¿Usted conocía a Purgan? ¿Eh? Los Pau Purgan Purgan Purgan, que vale No, no, no No, pues quédese con el nombre Purgan 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 Joder, vámonos Son de rap ¿Sabe que el rollo rap Que está ahora que... ¿Pero dónde venís ahora? Entonces, ¿pero españoles o...? Bueno Son remezclados Son remezclados Este tiene pinta de puertorriqueño Dominicano Este es dominicano Oye, ¿no tenéis vosotros un grupo de... ¿No tenéis un grupo de reggaetón? ¿Cómo se llama vuestro grupo de reggaetón? La Mafia del Amor La Mafia del Amor El nombre es el mejor Unos corillos Coros de la Mafia del Amor Aquí cabemos todos, ¿eh? Gracias Yo os digo que este hombre de amor controla ¿Y la Mafia del Amor qué es, chicos? Pues... La Mafia del Amor es una empresa mucho más cara Que Purgan ¿Es un grupo de música mucho más caro? Como te digo, técnicas de mercado Y todo eso Mira las compañías que hacen Por ejemplo Sony Tiene Sony de música Y Sony electrónica, ¿no? Ah, Sony... ¿Vosotros sois de Sony además, no? Bueno, sí No, no somos de Sony Bueno, pero estáis sacando el álbum con Sony Sí, planteamos con Sony Ah, no me ha costado ¿Quién es el que no hace nada? Alguien tendrá que no hacer nada No sé si es el que no hace nada Y Jaquín, pero se ha quedado arriba Y Jaquín, pero se ha quedado arriba Jaquín es nuestro shooter Jaquín es nuestro shooter Jaquín solo dispara No, pero la verdad yo soy el Mac and Doop Yo soy el que no me levanto por la mañana Bueno, ahora aprendí a grabar Ahora me está currando bastante, la verdad Estoy contento Sí, díselo Me ha hecho un estudio ¿Cuál es vuestro...? Siempre que entrevisto a algún rapero Le pregunto ¿Qué os parece el catering? Y las almendras mojadillas Esto es puro... Son almendras mojadillas Esto es puro palas, ¿eh? No sé si alguna vez habéis probado El agua de botella No, no Yo no sabía que venía así No sabía que venía así No, yo tampoco Y encima empezó ya Siempre le pregunto a los grupos Que entrevistamos ¿Cuál es vuestro grupo favorito? Estamos con esa vivienda Grupo Gucci Mane ¿De todo en general? ¿De música? La chucha y Gucci Mane Voy a ponerlo más difícil ¿De España? ¿Ves? Ahí mal, ¿eh? Ahí es lo complicado Yo creo que el cigala Que esté vivo el cigala, yo creo Es el que más... Que tama ¿Y de rap? ¿Y de rap? ¿De rap? ¿De España? No existe nada Nosotros Existimos nuestras bandas Todos los grupos de rap me dicen lo mismo Ninguno El mío No, es que no es el mío No, no, no Clip Class Gun Clip Class Gun es un grupo muy bueno Yo soy FAQ Ya, es que son todos mis colegas En verdad Es que hay que ahora que te diga Que me gusta Nacha Krak No, no sé, el que sea No sé, de los que existen Los que existen buenos Les conocemos Estamos haciendo una cosa ahora En el mercado este Más ni el mafia todavía Ahora, si no Tú tienes dos opciones en la calle Como esto que hemos hecho nosotros No lo ha hecho nadie Si eres de la calle Y quieres salir Tu sueño es Ser un cantante No sé qué Tienes dos opciones Vienes, nos lo dices Si eres bueno Si eres de verdad De la calle No sé qué Vas a salir Te vas a hacer más famoso que nosotros Si eres más bueno Te vas a hacer Pero si no Si vas a entrar A este mundo Que acá es nuestro mundo Que ya lo estamos gobernando Nosotros, ¿me entiendes? Y vas a querer hacer tus reglas Pues te vas a tener que matar con nosotros Te vas a hacer la mafia del amor En el momento que gane dinero Alguien En este mundo En nuestro mundo De esta música En el momento que alguien Gane dinero Con nuestra música Y no sea No sea familia nuestra Entonces que sepa Que va a tener un problema Desde aquí ya soy Una amenaza ya Para todos los grupos Ya te lo digo Desde la cadena 6 Ya lo sabes Desde la te lo digo El que esté haciendo trap Y no nos conozca Que sepa que nos debe dinero Con esta amenaza Así A todos los grupos de España Y de fuera también Y de fuera Habla hispana Habla hispana Porque me habéis dicho antes Que estáis influyendo un montón En la música de otros grupos Con lo cual creo Que cierto porcentaje Ya podréis Te digo yo Que si no llegase por nosotros No llegase No llegase No llegase No llegas Mucha sangre nueva Dudu Con este mensajito A todos los grupos Nos vamos a despedir Chicos Mil gracias por haber venido A vosotros ¿Os ha molado el palas? Sí Esta noche me quedo aquí Yo esta noche creo que me quedo aquí Cuando queráis abajo en el check-in Decid cadenaser Vale Y con esa frase Si no nos hacemos un bolsito Y entramos rápido Y luego eso también Vale Gracias chicos Hasta luego He pasado un buen verano La verdad No he hecho nada Vuelvo gordo y negro Como vamos Como un cantante de reggaetón Antonio Castello Dice que es reggaetonero Porque está muy bronceado No es lo único en que se parece A los que hacen reggaetón Él tampoco tiene el graduado Antonio Castello Domina el mundo Al menos eso se cree Nuestro siguiente cómico Si fuese una canción No estaría en la lista de los 40 La verdad No sé en qué lista estaría ¿En cuál estaría Pilar? El INEM En la lista del INEM Que es donde no debería haber salido Hoy tenía que estar aquí Manuel Burque Pero lo hemos enviado a Londres Para cubrir el concierto De fin de gira Cuidado Y posiblemente se sepan Es que esto es muy fuerte De One Direction Nos ha mandado los resultados De ese reportaje Vamos a escuchar a ver el primero Hola, buenas noches Acabo de aterrizar en Londres Para cubrir el concierto De One Direction Esta noche En el O2 He llegado al hotel ya Es un hotel bastante mediocre Creo que me ha Bueno pues que ha reservado Castelo con todo su cariño Pero la verdad es que es una porquería de hotel Es una pensión De hecho En un barrio muy malo En el que me han intentado atracar Al bajar del taxi Vale Y nada He subido a la habitación En el pasillo había dos yonkis durmiendo Oh Yo creo que en un estado bastante lamentable Y amablemente Les he apartado con un pie Por suerte seguían durmiendo Y no se han quejado Y nada Ahora estoy en la habitación Preparando todo 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 Para ir Dando las novedades Del concierto de esta noche Estoy bastante contento La verdad Vale Bien Bien Vale Bueno El primero lo entiendo Tenemos que decir que es real Que Manuel está en Londres Y va a cubrir este concierto Sí, sí De hecho Bueno No se sabe el nombre de ninguno Pero ahí va Además es que Tenía que estar en Londres Por otros motivos Y bueno Dijimos Perfecto Cubres concierto para el programa Perfecto Vamos a escuchar Porque ya supongo que Ahora ya es cuando va al concierto Sí, sí, claro Ahora debe estar ya Sí Venga, vamos a escuchar Hola Sigo aquí en la pensión No Me acabo de dar una ducha Y me he tumbado en la cama No Desnudo Ay Y me he puesto a mirar Una mancha en el techo Y de repente me he dado cuenta No De que en realidad Si lo pensáis bien Es que la música no tiene ningún sentido Es ilógica Es irracional No Es absurdo Que de repente Alguien Se ponga a cantar No lo veo Eso No lo entiendo No entiendo por qué Y a tocar un instrumento No tiene ningún sentido para mí Entonces he decidido Que no No voy a ir al concierto No lo voy a cubrir Ya sé que os habéis gastado dinero Pero En que yo venga ahora a Londres A cubrir el concierto Con toda vuestra ilusión Para ganar el Ondas Pero no Es que no Es que la música No tiene ningún sentido De hecho No voy a volver a cantar nunca Y si pudiese Lo prohibiría Prohibiría que la gente cantase Con penas graves Fuertes Pena de muerte Cadena perpetua ¿Qué? Mataría a la gente Por cantar Si fuese Presidente del gobierno Entonces nada Me voy a quedar aquí En el hotel Esperando a que mañana Salga mi vuelo De regreso Entonces voy a mirar En el minibar A ver si hay alcohol No Porque la verdad es que Me he deprimido bastante Con esta idea ¿En serio? Sí, parece que hay alcohol No Pero Yo no había chequeado estos audios ¿Eh, Pilar? Vamos a ver Manuel Bull Que está realmente en Londres Presentando requisitos Para ser una persona normal En un festival en Londres Sí Iba a hacer la doble colaboración Iba a ir al concierto De One Direction Hay un corte más Es que yo no lo pondría O sea, si se va a quedar En la habitación Hombre, yo ya estoy preocupada ¿No? Aunque sea por lo que nos desgraba Venga, dale Estos chavalitos Los de One Direction No ¿Qué se creen? Alguien debería darles Una buena bofetada Con la palma bien abierta En la cara Por cantar No porque sean malos Porque yo no sé Si son malos o buenos Sino por cantar ¿Qué? Porque hay que ser Idiota para cantar ¿Qué? O sea, no tiene ningún sentido O Para silbar Por ejemplo Silbar ¿Qué tiene sentido eso? Sí, me acabo de tomar Está borracho Todas las botellitas Que había de alcohol En el minibar Y Vale Y ahora estoy un poco El ser humano está Está hecho No, en serio Va a ponerse a divagar Para follar ¿Qué? No, por favor Por favor Nada más Porque lo único que importa es Un borracho La supervivencia de la especie Lo demás no importa ¿Qué dice? Por eso no tiene sentido cantar No, por favor ¿Estás llorando? Me siento súper solo ¿Estás llorando? Castelo Yo te quiero No, pero oye Te quiero Nadie ha chequeado esto Aunque sos una persona Despreciable Y miserable ¿Qué? Yo te quiero Es la madre que lo parió Pero Nadie ha chequeado estos audios ¿No vamos a ir así? ¿A que si se acaba el programa? Voy a poner un temazo Para acabar Pilar, en serio Bueno, muchas gracias A Manuel Burk Esto ha sido Antonio Castelo Domina el mundo Muchas gracias a Purgan A Álvaro Carmona A Manuel Burk Otra vez A Pilar de Francisco Por haberme acompañado En este especial de música Y os recuerdo Que ya podéis ver este show En el canal de YouTube Cadenaserve.com Y en nuestro YouTube Que es Somailol Se llama Os dejo con este tema Que me flipa De Sergio Méndez Y Brasil 66 Se llama Goda Y es el tema Con el que hago Jiu-Jitsu brasileño Todas las semanas Pilar Ostras Que pasada Dando leches Con este tema de fondo Hasta luego Hasta la semana que viene ¡Gracias!